Mediante labores de registro y control en el kilómetro 135 de la vía San Roque-La Paz, uniformados de la policía realizaron la incautación de 164 luces de bengala tipo chispitas mariposas y mil unidades de mechas conocidas como mataburros con un peso de 3.300 gramos de juegos pirotécnicos, elementos que estarían preparados y listos para ser distribuidos en Valledupar. Estos elementos fueron incautados en controles a vehículos en el cual se transportaban estos elementos mediante la modalidad de encomienda al municipio de Valledupar, donde se vienen realizando estrictos planes contra el transporte y comercialización de pólvora en aras de garantizar la Navidad sin personas lesionadas. La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía César realiza una incautación importante de pólvora entre luces de bengala y algunas otras unidades de mechas, los cuales venían siendo transportados hacia el interior del departamento y venían dirigidos hacia la ciudad de Valledupar. Se vienen realizando estrictos planes de control por parte de todas las unidades que conforman el departamento con el fin de evitar y prevenir la accidentalidad con pólvora en todos los municipios. De esta manera recordamos a toda nuestra comunidad, principalmente a los padres de familia, de la responsabilidad que tenemos en esta temporada de fin de año, con el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes frente a la manipulación de la pólvora. ¡Gracias!